¡Gracias! Es igual Pero hemos pasado súper bien Y estuvimos ahí Si llegaremos a Ha sido un placer conoceros Escucharos No los conocían Sí, por eso cogí a Luis Como mínimo que el pintor Se ha conocido Pero yo pensaba Yo tengo bastantes alumnos Y yo solo dije que se vinieran Y tengo bastantes alumnos aquí de Cataluña Y de primeras me dijeron Ah, sí, pues perfecto Pero luego se dieron cuenta Que era la Semana Santa Pasó lo mismo con mi suegra Que le había Entonces dijeron Es que la fecha es malísima Claro, porque Todo el mundo tiene planes familiares Ella no se dio cuenta Y cuando vio que era la fecha Se ve que cada año Que no tiene la cadeneta Que detrás no hay un monito Sino un gorila No, 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 no Amén. Amén. Amén.